La historia es que estaba cenando, terminó de cenar, y al otro día cuando iban a desayunar, ya no contestó el teléfono fuerte. Le dio el infarto a las como diez y media de la mañana, se fue a correr, y antes de desayunar, agarró a Juan así del pelo, lo vio, y le dio un beso así. Me lo puse aquí. Aquí lo abracé, le dio un beso, estaba frío, frío. Apenas a unas semanas de su estadía en el reality show de la Casa de los Famosos, Emilio Osorio no ha tenido problema en abrirse a hablar de temas personales con el resto de los participantes. El joven de 20 años ha tenido pláticas sobre diferentes etapas de su vida. Basta con recordar la ocasión que les contó a Poncho de Nigris y Sergio Mayer sobre la dura prueba que vivió su padre Juan Osorio y su medio hermano. El artista de 20 años recordó una situación que nunca había abordado públicamente, y expresó la reacción de su padre al enterarse de la pérdida de la vida de su hijo mayor, Juan Osorio Jr., en 2013. Estaban terminando un proyecto, una novela, y estaban a cargo de la producción Mi Hermana y Mi Hermano. Primero, Poncho le preguntó a Emilio, ¿qué, cuántos hijos tenía su padre? A lo que el joven respondió, Conmigo tiene tres y uno fallecido. Esta respuesta sorprendió mucho a Sergio Mayer, porque claramente podemos ver, de que él ni ha enterado de que Juan Osorio tenía otro hijo el cual había perdido la vida. Mi hijo se fue por un hijo de salud, y porque se tenía que ir, y porque así es la vida. Sergio incluso le preguntó si acaso al joven había perdido la vida en un incidente o algo. Entonces Emilio detalló la situación, diciendo de un paro. Los presentes no podían creerlo, pues poco a poco iban viendo la cara de Emilio, y a pesar de que el joven estaba muy tranquilo, él dio a conocer esta situación con lujo de detalle. Se le bajaron las defiendas muy cargando y se le infectó toda la garganta. Es una situación bastante dura para Juan Osorio, a pesar de que vivió esta pérdida hace muchos años, probablemente él lo siga recordando día tras día. Pues obviamente la pérdida de un hijo no se olvida nunca. Emilio comentó que ellos estaban terminando un proyecto de una novela, que su hermana y hermano estaban a cargo de la producción. Sobre cómo ocurrió el paro, el también cantante confesó que estaba cenando terminó, y al otro día se iba a ver con su hermana. Poncho de Nigris, quien tiene hijos pequeños, comentó, que definitivamente la pérdida de un hijo debe de ser el dolor más grande de este planeta. Mayer quiso saber la reacción del productor al enterarse de la pérdida de su hijo, así que le preguntó a Emilio que si su papá seguía intubado cuando el joven perdió la vida. Emilio respondió, mi hermana se lo tuvo que decir, y cuando se lo dijeron, se empezó a quitar todo y se fue literalmente con esto, la barbilla, todavía abierta, se lo cosieron y fue al velorio, reveló Emilio sobre la reacción de su papá. Además al estar frente al cuerpo de su hijo, el productor de telenovelas, agarró a Juan del Pelo, lo vio y le dio un beso, señaló Emilio. Tras esta fuerte revelación, los conductores del programa de análisis de la Casa de los Famosos contactaron telefónicamente a Niurka, mamá de Emilio, quien externó, me dan ganas de llorar. Yo eduqué a mis hijos que no existían los medios hermanos, los eduqué a los tres amándose como hermanos naturales, de papá y mamá, y Emilio en este caso llevó esa educación a la vida con sus hermanos por parte de Juan Osorio. Me vino así, se me vino el mundo encima, me empecé a llorar y cuando bajé del escenario lo abracé y empecé a chillar y le dije... De que el hijo de Niurka Marcos, el actor Emilio Osorio, no es verdaderamente hijo de Juan Osorio. Pero Emilio tiene todo el parecido, tiene rasgos de Bobby. Su papá. Lo senté en una silla y le dije, mire Emilio, papá. Pero yo ya sabía, yo ya sabía, ¿por qué? Pues porque yo empecé... Desde hace mucho tiempo ha existido el rumor de que el hijo de Niurka Marcos, el actor Emilio Osorio, no es verdaderamente hijo de Juan Osorio. Y para muchos el padre biológico del joven se trata de Bobby Larios, quien fue pareja de la vedette cubana. Y es que dicha teoría volvió a tomar fuerza en estos días, cuando Bobby Larios se presentó en el programa Hoy Día para hablar de su hijo Santiago de 24 años, el cual le tocó criar solo luego de que su madre lo abandonara. Si quieren dudar quién es el papá, qué pena por Juan porque yo lo amo y lo respeto. Sin embargo lo que llamó la atención de los internautas no fue la historia de cómo Bobby sacó adelante a su hijo solo, sino el notable parecido que tiene este con el retoño de Niurka el famoso Emilio Osorio. Cabe destacar que en un principio nadie lo notaba, pero conforme Emilio fue creciendo muchas personas empezaron a notar que el actor se parece demasiado Bobby Larios, y que no tiene muchas similitudes con su supuesto padre Juan Osorio. La verdad yo no tengo la duda ninguna de que ni a la mamá. Y es que según opiniones Bobby se habría delatado solito, al presentar a su hijo en TV. El ADN no miente, ¡guau! Es idéntico a Emilio el hijo de Niurka y no se necesita ninguna prueba, para mí el padre de Emilio es Bobby y no Juan Osorio como Niurka ha hecho creer. Este chico es hermano de Emilio, no tengo pruebas pero tampoco dudas, se parecen muchísimo fueron algunas de las opiniones en redes. Cabe destacar que para Juan Osorio, Emilio es su hijo preferido y para él no hay ninguna duda que es el padre del joven, así como Niurka siempre ha salido a confirmar la paternidad de Juan, de su hijo Emilio ante las cámaras. Sin embargo parece que este rumor siempre va a perseguir a Emilio, o al menos hasta que haya una prueba de ADN que confirme quién es su verdadero padre. La cantante de origen cubano dio a conocer a través de una entrevista, que el pequeño Emilio ya había llegado a este mundo cuando ella conoció a Bobby, y que esas similitudes físicas que tiene Emilio con Bobby simple y sencillamente son una hermosa coincidencia, para darle de que hablar a los medios de comunicación. Debido a que los rumores han estado tan fuertes últimamente, supuestamente Juan le pidió a Niurka que se hicieran una prueba de ADN, pues ya le empezó a dar la cosquillita de la duda y no quiere seguir apoyando la carrera de Emilio hasta estar seguro de que Emilio si es su hijo. Pero varias fuentes cercanas aseguran que Niurka se ha negado rotundamente a hacerse esta prueba, pues asegura que sería una total y completa pérdida de tiempo, pues dice ella que Emilio es la viva imagen de Juan Osorio. Niurka Marcos asegura que Emilio y Juan son casi idénticos en la forma de pensar y sobre todo en el carácter, aspectos y características que son extremadamente difíciles de percibir, y que prácticamente ninguno de nosotros lo podría notar. Fue en diciembre del 2021 cuando Bobby Larios estuvo revelando durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante su versión respecto a la relación amorosa que mantuvo con Niurka, y estuvo destapando entonces que en un inicio todo fue falso. No había tenido yo chance de chismoseárselo a la gente, mira, me gustó hasta eso. Y es que el actor de melodramas como Salud, Dinero y Amor le comentó al periodista que Juan Osorio fue el responsable de inventar la relación con la que era en ese momento su esposa, y de que justamente él recibiera el veto que Televisa le dio. Cuando yo conocí a Bobby, ya Emilio había nacido. De hecho, Bobby Larios explicó que todo inició cuando se presentó la oportunidad de trabajar con el productor de melodramas como ¿Qué le pasa a mi familia? para justamente realizar una actuación en pareja con la famosa bailarina. Pero Emilio tiene todo el parecido de Juan, su papá. Y fue así como él conoció a la famosa actriz en la grabación de la telenovela Velo de Novia. El actor estuvo asegurando que no le interesaba trabajar con él porque tenía una relación muy cercana con el también productor Emilio La Rosa. Pero aún así estuvo aceptando la propuesta para la historia de la telenovela. Si quieren dudar quién es el papá, qué pena por Juan porque yo lo amo y lo respeto. Fue durante el programa Siéntese Quien Pueda donde la ex-participante de la Casa de los Famosos reveló si efectivamente el progenitor de su hijo es Bobby Larios, quien supuestamente fue su amante mientras ella estaba casada con el productor de telenovelas hace unos años atrás. La verdad yo no tengo la duda ninguna de quién es la mamá. En este sentido, Niurka apuntó que más allá de las habladurías, Emilio Osorio contaba con los rasgos físicos de Juan Osorio. Así que finalmente Niurka Marcos aclaró los rumores acerca de la paternidad de su hijo Emilio Osorio, pues recientemente ha circulado la versión de que el joven de 19 años de edad no es hijo del productor Juan Osorio, sino de Bobby Larios. Estos dichos realmente han surgido debido a que los internautas argumentan un nulo parecido del joven con el creador de telenovelas como Nunca te olvidaré y Salomé, mientras que en el caso de Bobby Larios han hallado una serie de semejanzas físicas. La mujer del escándalo también estuvo aclarando que el tema de la paternidad le tiene sin cuidado a Emilio Osorio. Cabe recordar que Niurka y Bobby se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Velo de Novia, misma que estuvo siendo producida por Juan Osorio y que se estrenó para el año 2003, mientras que por su parte Emilio Osorio nació un 25 de noviembre del año 2002. Así que aparentemente esto libraría de cualquier tipo de culpa a la conocida vedette Niurka Marcos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.